El cerebro que falta migrante para fiestas, migrante a la Glorieta. Aquel desastre, en otro migrante fiestas, a la Glorieta, al colo, en el caldo. Va a llegar al estado del matiz, y va a volar todas las filas que ya habían repartidas a la Glorieta para el casal de Sant Jordi. En especial, y va a fijar en tres filas, el Navarro, la Hiana y los Aragonesos. Eso, ha sucedido, porque hemos llegado a ver la Glorieta. Ha sido muy divertido. Además, va a ver como hacer paellas, olletes y más.